... ...año tras año se repite el milagro... ...una fría noche de enero vienen los reyes... ...con más de ilusión que de regalos casi siempre... ...este niño, protagonista hace muchos años... ...de un maravilloso sueño... ...tiene un importante papel en nuestra historia... ...hoy puede que ya padre... ...impulsará a su hijo a soñar el mismo sueño que fue suyo... ...y lo llevará por las noches de fiesta, fiesta de niños... ...a encontrarse con sus mejores amigos. Muy bien. Y ahora va a dar una vuelta, vuelta. Con las piernas marcaremos el compás... ...bailaremos sin descaso siempre más... ...y no se falta con el de la mitad... ...adelante y detrás y de inocencia... ...izquierda, izquierda, derecha, derecha... ...adelante y detrás, un, dos, tres... ...izquierda, izquierda, derecha, derecha... ...adelante y detrás, un, dos, tres. Vienen los reyes y los niños sueñan... ...y disfrutan inocentes de todo aquello... ...que sus mayores preparan para ellos. Un mundo de magia, de luces y juguetes... ...fabricado por adultos para unos niños... ...que pronto dejarán de serlo... ...pero no importa, después lo vivirán... ...sus hijos y sus nietos... ...la historia, afortunadamente... ...se repite año tras año. ...que nadaban los peones y volaban... ...y los patos entre los mar y alegríos... ...se nos llevaron sin sombreros... ...a nadar entre los puntos... ...y a saltar en los arroyos... ...que entrenaron como un pollo... ...tres Mariano Ruiz... ...así, es una de sus dos...